¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola a toda la gente que está en el stream. Bienvenido. Por fin, después de hartos meses de trabajo, podemos presentar lo que viene siendo el primer evento que vamos a hacer acá en el stream, junto a Speed Park, que vamos a hacer la carrera volumen 1. Antes de empezar con la transmisión y presentarle a la gente que va a participar, les quiero mostrar un pequeño teaser que grabamos. Qué bonito, vayan a apoyarlo. También se va a subir a las redes de Instagram. Así que también vayan a dar el amor, compartan y apoyen. Así que vamos con el teaser para que lo vean. Vamos. Hay que hacer algo grande. 24 corredores. Una sola oportunidad. Un solo grabar. Bienvenidos a la carrera. Ahí está el teaser. Espero que les haya gustado. Gente, también vamos a presentar varias cosas. Punto uno, yo creo que lo más importante es de qué se trata el evento. El evento, como todos ven y pueden ver de fondo, que no sé de tanto, pero es una carrera de karting, ¿ok? Yo creo que la primera carrera de karting que se ha hecho acá en Chile, por lo menos en el mundo del stream, van a haber 24 participantes solo por una persona que va a ganar. Va a estar bueno, hay participantes top, hay gente muy top acá en Chile. Es una mezcla de tanto streamers, obviamente quiero meter muchos streamers, y van a haber muchos streamers, de hecho ya está casi todo confirmado. Van a haber influencers en general de TikTok, de Instagram, de redes, hay youtubers, hay cantantes, hay freestylers, hay mucha, mucha gente que va a estar participando. De hecho son 24 participantes que lo vamos a estar presentando dentro del día de hoy y de varios días más. Ok, hay dos que están acá y uno que les voy a dejar ahí unas pinceladas que ahí pueden adivinar quién es. Yo lo único que voy a decir, hay un par de participantes que me criaron, empezaron a picantearles que decían que era fácil ganarlo. No los quiero quemar, los voy a quemar más adelante, pero yo vi el nivel de un par de participantes y las puertas están abiertas acá para entrenar, porque yo creo que lo van a necesitar algunos. El evento consta en cuatro carreras, dos carreras de 12 personas, de esas 12 personas, las ambas carreras pasan los cuatro a la gran final, y después los ocho que no pasan van a un repechaje, y ese repechaje de los 16 pasan seis a la gran final y la carrera final son 12 personas. Hay una persona que es una persona espectacular, que sabe todo el mundo de carrera, moto, tuerca, velocidad, que es experto, que él me va a estar ayudando, como ustedes saben yo no soy caster, yo soy streamer, y esta persona me va a estar ayudando en todo lo que viene siendo castear y explicar cómo funciona esto. Así que le damos la bienvenida, por favor un aplauso. ¿Cómo estáis? Bien, todo bien. Oye, te paso una pregunta, ¿has visto alguna vez que se había hecho un evento así de competencia de karting? La verdad es algo súper innovador, creo que para Speed Park es un tremendo escenario poder hacer una actividad así, y no tiene precedentes, así que con toda la fe yo creo que vamos con todo. Antes de hacerte un par de preguntas, si podías explicarle a la gente, más o menos quién erís, a qué te dedicáis, para que la gente sepa. Bueno, soy Richie Calvo, comunicador desde hace 10 años del mundo de los autos, siempre vinculado a los eventos de exhibiciones, ferias, carreras en distintos formatos, track day, drift, lo que se refiere a los piques que está pegando un montón hoy en día, y así en realidad como un universo de eventos que algunos tienen que ver con relatos de carreras, otros con hacer entrevistas, para que la gente que es del mundo tuerca, también entienda que hay desarrollo, dinero, creatividad y muchas otras cosas detrás de los proyectos que corren. Oye, un gusto. Gracias, gracias a ti. Un gusto, feliz de tenerte acá. Igualmente, vale. Cuento que va a salir muy bien, y me han hablado muy bien de ti, así que yo estoy seguro que va a salir todo muy bien. Muchas gracias, yo, mutuo, y se acaba de comprobar, a fondo. Esto lo puedo contar, lo de que hay dos personas sorpresas que no se van a anunciar hasta el final. Ya lo dije ya, en el stream del 24 van a haber 22 anunciados, y vamos a hacer un stream con 22 personajes nomás, 22 corredores. Y van a haber dos que son sorpresas, que de hecho ni yo sé, pero por lo que me ha dicho la gente, la producción es una locura, así que van a haber dos personas que no se van a decir hasta el último minuto, que probablemente hasta el stream, o sea, en el stream del 6, ahí se muestran las personas. Vamos con una parte importante también, que les cuento que esto también va a haber una alfombra roja, va a ser una fiesta, va a haber mucha gente, o sea, después de esto va a terminar siendo una fiesta. Y vamos con una de las dos entrevistadores oficiales. Oye, oye, hermanito, ya hay hablado, Caleta, hermano, fuera de huevo. ¿Qué te pasa, hermano? Encima estoy enojado contigo porque... No, no, estoy en los competidores, huevo, ¿por qué no estoy en los competidores? Les comento, los huevos no van a competir. Yo sé que hay mucha gente que quería ver al Paz compitiendo, aunque saliste a ver el Taser, le diste tu cuarto. Sí o no, soy actor, estoy para Hollywood. Pero vaya a tener un rol muy importante en... Vale. No te lo voy a decir. Puta la hueá, hermano. Pero vaya a tener un rol muy, muy importante. ¿Sí? De banco, de banco a cagar. Oye, los competidores... Sí, espectacular, diría yo. Y lo que vamos a ver hoy día no se compara a lo que vamos a ver en el 6. Va a ser una puta locura. Si sale todo como tenemos planeado, uno de los mejores eventos que sale a ser, por lo menos del año. ¿Del año, de Chile? De la historia del universo de todas las hueás, hueón. Vamos también con una personita que va a estar ayudándonos en todo lo que viene siendo las preguntas. Va a entrevistar, va a hacerse cargo de cubrir muchas partes de la carrera. Es una amiga, una amiga de la casa, amiga personal. Con ustedes, la Cata KMC. ¡Bravo! Aquí tenemos a la Cata. Oye, muchas gracias por la invitación. Se viene buenísima la Copa Karting. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo las están? Yo bien, la verdad. Dormí. En la última turista, ahora dormí tres horas de la ansiedad que tenía de llegar hoy día. Y él está con un reto muy importante que... Septiembre sin Fab, seguimos invictos. Todavía caqué ella. ¿Qué piensas de lo que viene? Yo creo que lo que se viene es algo que no se había visto antes, al menos en el contenido de los chilenos. Yo creo que, o sea, sin ánimos de comparar, podría pararse. Un poco con el Super Bowl, quizás o con la velada, porque tenemos una disciplina de alto rendimiento, ¿cachai? Que es el karting, que la gente, no sé si habrá gente que quizás no lo conozca, pensará que son carritos chocones. Pero no, estos autos funcionan con benzina, los choques son fuertes. Así que la competencia se viene súper adrenalínica. Así que no se la pueden perder. Nunca antes visto en Chile, reunimos a los mejores rostros, creo que Tarek lo dijo. Los mejores rostros, entre rostros de TV, entre bailarines, cantantes, cantantes urbanos, que ahí hay que soltar un par de nombrecitos, creo que hoy día se vienen sorpresas. Pero va a estar bueno, esta copa los va a reunir a todos. Así que no puede faltar nadie porque vamos a reunir a todos los nichos. Hablando del freestyle, sé que se viene un freestyler. ¿Podemos tirar un spoiler sin decirlo? ¿Es campeón de...? Es subcampeón, pero internacional. O sea, es de nuestros representantes potentes afuera. Actualmente está representando a Chile en Centroamérica, en una liga de FMS, que trae a los mejores nombres de Hispanoamérica. Entonces... Yo tengo que decir lo que era... O sea, es uno de mis freestyles favoritos. Es como los que más me gustan como rapea. Y de varias cosas más. Ya están diciendo mucho, weón, ya están diciendo mucho. Hablando del tamaño, presentemos a uno. ¿Ya vos qué querés presentar? Corredores, invitados... Un corredor. Tenemos al mismo que está haciendo. ¿Alguien es que está haciendo? Está haciendo algo muy bonito de él. Y hablando de... Hablando de... Hablando de... ¿Qué más? Si es que hablamos de peso, de caber con ustedes. Mister Rujo. ¡Mister Rujo! El primer corredor. ¿Qué hay? Mira, ¿y cómo llega? Llega comiendo, weón. Es que... ¿Veís cómo es? Una pregunta, pero así, hablando muy en serio. Hablemos en serio. No quiero ofender a nadie que esté acá presente, menos a mi izquierda, porque no me gusta ofenderlo. Pero, ¿cuánto es el peso máximo que...? ¿Cómo...? No tenemos, no tenemos peso máximo, ¿verdad? Oye, ¿cómo te veís? Yo te vi corriendo hoy día y la verdad eres muy malo, weón. ¿Cómo haces posible que no seas bueno para nada? A mí me entregaron justo el casting malo, weón. Yo lo único que digo, primera curva, miro para atrás y estoy con un trompo. Hablando de en serio, tú tenías que venir a entrenar, weón. Sí. O sea, es... La verdad, para mí sería increíble que este weón llegue último. Yo tengo bullying de por día, más tú, weón. No, pero no te vamos. Oye, Lujo, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Pues sí, weón. ¿Estás nervioso por la carrera? No por la carrera. ¿Por quedar último? Por el bracito. Pero escucha, ¿tú viste la lista de todos los corredores? Eh... sí. ¿Todos, todos? Sí, todos. ¿Expectativas? Nada, épico. Hay un par que yo creo que le meten, weón. Sí, me va a dar weón. Ah, y uno que ahí me dijo, me mandó un audio textual, y lo voy a mostrar el día del evento, lo voy a quemar, y voy a decir, si no queda primero, tienes que hacer la mierda. ¿Será el mismo que me dijo a mí que le iba a ganar a todos? Uno que canta. No, a mí uno que empieza con R. ¡Ah! Dijo que le iba a ganar a todos. Dijo, no, yo le iba a ganar a todos esos weón. Y él ha tomado eso súper en serio, ¿a diferencia de los demás? Es que él, la verdad, es súper tryhard, por decirlo así con la palabra. O sea... Empieza con R y termina con Y. O sea, comí araña, feo. ¡Ah! ¿Eso weón se prepara, weón? No sé qué será tan... Ah, pero... ¿Él come araña y vos comís pizza, weón? ¿Veis la diferencia? Oye, Samuel, también te lo corre en otra edición. O sea, obvio, tenemos también confirmadas para otras ediciones, pero no las vamos a soltar hoy día porque ya creo que es spoiler demasiado. No, pero hay una que la vamos a spoiler hoy día, para la otra edición. Oye, podría... De hecho, yo le quiero dar mi cupo aquí en la mesa, porque creo que hace falta conocerla y hace rato que la estamos esperando. Es una de las fotógrafas y filmmakers más importantes a nivel latinoamericano. En estos momentos trabaja como junior del Jordan 23 y muchos otros artistas. La conocemos por sus vlogs actualmente en TikTok, donde la está rompiendo con su vida cotidiana. Y aquí la tenemos el día de hoy con ustedes, Franche. ¡Woo! ¿Cómo estás, Franche? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo estás? ¿Viste como con el ambiente de carrera? O sea, pues era como de... Fue casualidad. Ah. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ahí corrió alguna vez el karting? Sí. ¿Sí? ¿Es igual? Es que no corría hace mucho, pero sí corría harto y me encanta. ¿Pero te consideres mejor que él? ¿Solo con lo que te he contado? Por lo que dicen, yo creo que sí. Y ahí pique, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No, pero es que a mí siempre me tienes la mala, pero... No, no es la mala, pero en la curva esa, que es la más abierta, un trompo. No se puede... Bueno, la verdad, te dije antes, yo te conocí por TikTok. Me salió en un TikTok tuyo, hacía harto vlog. Se dice que eres muy cercana del Jordan. ¿Sí? ¿Puede ser que veamos el Jordan acá apoyándote ese día? Ah, te escuché. Sí, no sé, es que tendría que preguntarle, es que ni sabe que vengo para acá. No. Pero le voy a comentar y quizás venga toda la banda. Pero bueno, ¿cómo te veis para la competencia? Te voy a preparar. Sí, bueno, voy a venir a dar unas vueltitas. ¿Sabés qué? Es difícil, güey. La pista es... Hay que conocerla. Hay que conocerla y yo la encuentro complicada. ¿Cómo la encontraste cuando andaste? No, fácil. Sí. Bueno, andando en reverse igual. No, la del final es complicada, sí. Esa, la última. La última, sí. La última es... Oye, chocaste. Un par de veces. Sí, yo te escuché. Estaba probando la pista. Bueno, cuando queráis, hay más que invitar a andar para que conozcáis la pista y ratopís lo que viene siendo la velocidad. Es una de las representantes mujeres también. Tenéis que sacar la cara con las mujeres. Obvio que lo voy a hacer. Porque hay mucha gente que dice que las mujeres manejan mal. Acá tenéis que llegar. No, yo no manejo mal. Acá está la competencia. Apostemos, apostemos. ¿Y a qué apuestan? Estas zapatillas. Yo creo que un reto, algún TikTok. ¿Puedo elegir yo el TikTok que haga el que pierde? Ya. ¿Me dan eso? Sí. Los dos son bien activos en TikTok. No, no, voy a pensármelo. Pero el que pierde tiene que subir, perdí el reto y hace el TikTok que yo le mande. Ya. Porque hay que ver que también está viral en este tiempo. Ya, sí, sí, sí. Pero como yo lo diga, ¿se arriesgan a eso? Sí. Yo le elijo vestimenta. Un aplauso para el lujo, chat. Un aplauso para el lujo. Confío en ti, bueno, me voy a dejar mal. ¿Vos estáis representando a la casa buena y el único en la casa que está corriendo? Franche, tú quédate. Yo me voy a retirar porque le voy a dar el paso a una de las invitadas de ese día. Si bien no va a correr en esta edición, espérenlo porque está solo en la primera y nos va a contar un poco más de cómo va a ser el resto de la fiesta, ¿cachai? Porque esto no es solo una competencia, es una velada. Ella robando el nombre. No, esto es la carrera, gente. Y hoy recibimos a una de las ex participantes de Gran Hermano. Un rostro potente actualmente con un engagement de la puta madre en redes sociales. Nos acompaña el día de hoy Carlin Romero. ¡Woo! Deseo el micrófono. ¿Acá? Aquí. Ya, qué rico, qué rico puerto. Gracias. Qué buena presentación, me sentí sonrojada. Sí, eso es la más potente y tal, como que me llegó el kit, me llegó el kit. Oye, ¿cómo estuvo tu participación en Gran Hermano? Este va al choque, así. Al choque del tiro. Oye, ni siquiera cómo está. Yo te dije adelante, yo soy directo. ¿Cómo te sentiste en tu participación? Me encanta. Me sentí como el... No. Fue una experiencia muy loca. Yo entré no sabiendo cómo jugar a Gran Hermano, cómo jugar a estar en muchas personalidades dentro de una casa. Te irritan un montón, te despiertan con música de guerra, la comida hay que robársela. Un montón de famosos me dijeron, oye, yo no compito en esta. ¿Tú en esta? No, no, no. ¿Tú tenías que competir en otra? Obvio, dije que sí. ¿Pero te seguís ganando? Lo mismo dije de Gran Hermano y cagué. ¿Qué te seguís ahora arriba del auto? No, es que de séptima, de última. Pero es que los hueones que estaban corriendo... ¿Cuántos corrían? ¿Cuántos corrían Zeus? Como... Bueno, siete, que es séptima, la última. Es que los hueones que estaban, eran brígidos. No, los que estaban ahí, eran, corrían bastante bien. ¿Pero con qué corriste ese hueón? ¿Cuando llegamos nosotros? Sí, sí, cuando llegaron ustedes. A ver, ¿eran rápidos los hueones? Sí, me hicieron pebre, pero... Lo que importa es que disfruta. Sí, voy a empezar a decir, todas las hueones me van a retar, pero... ¡Que lo diga! Va a haber un artista que va a cerrar el evento que va a estar muy bueno. Pero, ¿puedes decir la inicial? Por lo menos la inicial, ¿verdad? La inicial, ¿no? Pero no es mundial. ¡Pasa pa' acá, hueón! ¡Me casté! ¡Es Pipe la W, hueón! ¡Es Pipe la W! ¡Pipe Guacatela, mi ídolo! ¿Juridón? No, pero va a haber un artista muy top. Samolón es muy prime. Samolón es el hueón que vino recién, que le hice en el prime. Él dice el hueón. ¡Ve pa' acá, tú, hueón! Sí, amigo, aquí cabe, échate pa' allá. Samolón, él es el prime. O sea, si te preguntan quién es el prime, él va a la discoteca, las mujeres están muertas locas por él. ¿En serio? ¿Qué pensáis de...? Estoy muy enojado contigo todavía. ¿Por qué? No estoy compitiendo, hermano. Vivo en la misma casa contigo, hueón. ¿Puedes competir para la segunda edición? ¿Y es junto? ¿Puedes competir para... Sí, nosotros tenemos como una cásara de malos, pero con más polémica. Ah, ya. Oye, de hecho, probablemente ustedes dos sean corredores en la segunda edición. No hay rival, no hay rivales para mí. Amigo, cuidado con tus palabras, ¿sabes? No, yo no... ¿Quién va a tener cuidado con mis palabras? Yo hablo poco. Acércate al micro. Yo hablo poco y conduzco más. Boom, boom, boom. Pregúntale, pregúntale a todos. No, hoy día corrió conmigo. Sí, ¿qué tal, qué tal? Éramos seis, quedó séptimo. Igual que yo, ¿viste? Podemos estar ahí compitiendo a ver quién es el último en la carrera. Oye, estaría, hubiera una apuesta. No, yo no compito por el último, yo compito por el primero. Par de rubios compitiendo. Pero es que yo soy natural, sí, por más. Igual. Uy, a mí también. Mira, Cacho, tengo todas las raíces negras. Mi gente, espero que les haya gustado. Vamos terminando. Muchas gracias. Se van a venir hartas cosas el día 24. Acuérdense que el stream donde vamos a estar con todos los competidores. Ajá. Todos los competidores. Y también una mini fiesta, por si quieren venir. Les agradezco mucho a todos por el apoyo. Lo amo mucho por el apoyo condicional que siempre nos dan. Este evento llevamos harto tiempo trabajando. Por fin salió. Que hace dos semanas atrás estábamos ahí medio en el mismo. Pero al final nos decidimos con ir igual. Los quiero mucho. Sigan a las redes. Compartan el reel. Denle like. Coméntenlo. Porque nos ayudan mucho. Solo con un compartir, subiendo la historia. Cualquier cosa nos ayudan mucho. Sigan en Instagram de la carrera CL. Nos vemos el 24 de septiembre. Acá, otra vez. Porque acá, ¿no? Es acá. Y por Instagram vamos a estar subiendo quiénes van a ser los competidores uno por uno hasta el día 24. Así que los quiero mucho. Muchas gracias por ver el stream. Y muchas gracias también a Speedpark por prestarnos y por ser tan amables con el lugar y con todo. Así que eso. Vamos, Speedpark. Estamos listos. Speedpark y viejo. Gracias por la invitación. Lo amo mucho. Muchas gracias por todo. Y se vienen hartas cositas. Atentos a las redes. Atentos a las redes. Punchi, punchi, punchi. Pude postítenme a mi cuenta, güeyón. Pond Paci, punchi, 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 punchi,氣, punchi, удар.